Así como decís, están llevando manos, más vale que los vayan eliminando. Es falso lo que les decía, ¿no? Que obligue a hacer algún test o que hay empresas que dicen, este, con este curso ya estás. No hay nada más con ese curso. Tiene que ser como una opción muy sustentable de decir ese curso más el seguimiento, más lo que... A lo mejor sí es un curso, pero ¿qué va a provocar ese curso? Que tenga un aprendizaje como de largo plazo para las personas y los equipos, ¿no? No es nada más así como las convenciones de, cuando volvamos al trabajo en equipo y luego ya se agarran de las manos en su chitla, regresan y se empiezan a pelear de otra ocasión. Y ya esos talleres ya empiezan a quedar bastante obsoletos para estos clientes, ¿no? ¿Tengo que implementar horarios flexibles? No. No necesariamente, pero sí es una buena opción cuando lo pueden hacer, porque esto es parte de los mecanismos que una empresa sí puede definir como parte de este cuidado de los factores psicosociales. O sea, la empresa sí puede definir establecer horarios flexibles como parte de su paquete de cómo estamos cuidando las emociones en esta empresa. Sí, pero no es una obligatoriedad. Mira, señor. Sí, bueno, estoy aquí con lo que es un nivel de la salud. La Latinoamérica, México es el lugar donde más horas se trabaja, creo que hasta en el mundial. Exacto. Yo creo que eso tiene que ver, pero es una parte importante de considerar, porque las jornadas excesivas de trabajo también incluyen en este tema de todos los socioemocionales. Sí. Y se hace bien necesario revisar y preguntarse, porque finalmente hay gente que dice, salió en la noche, pero tenemos un problema, que se lo pregan a las 11 de la mañana, y dicen, por Dios, déjalo dormir, ¿no? Entonces, ese tipo de cuidados sí es parte de una necesidad, porque son los que del otro lado le provocan el estrés a las personas. Tener cuidado con ese tipo de detalles sí generan una diferencia en el ambiente. ¿Alguien te gusta? Sí, en el trabajo, dices que genera algún problema psicológico. Tienes una entrada y una salida, pero a veces como mamás tenemos que ir primero a dejar a nuestro pequeño a la escuela y llegas, tu jornada es de ocho y te dan diez minutos de tolerancia, pero llegas diez, once, diez, doce, seis, ya no entras, te descortamos el día, y eso te provoca estrés. Eso lo puedes solucionar, o sea, diciendo, porque a veces el jefe dice, mi horario es tal hora, tómalo o déjalo. Y dices, pero pues es mi trabajo. Entonces, eso sí genera estrés. Se puede hacer algo al respecto, que te digan, bueno, dame esos veinte minutos para yo llegar a trabajar realmente como debe ser, pero ya estoy tranquila, que ya hice, dejé amigo, porque no hay quien me lo traiga. ¿En esos momentos hay algo de flexibilidad con esto? De eso se trata mucho de los horarios flexibles, pero generalmente es una decisión de productividad que las empresas toman. Entonces, yo te puedo decir, cuando nosotros hemos implementado horarios flexibles, decimos, ok, la entrada es siete y media a cinco, ¿no? Pero entonces tengo una entrada de siete y media a cinco, otra entrada de ocho a cinco y media, y otra entrada de ocho y media a cinco y media. Y en los equipos decían, a nosotros no nos importa, elige el que tú quieras. Ok. En otro equipo decían, no, yo quiero a alguien a las siete y media, entre ustedes decían, ¿quién es el que está aquí a las siete y media? Ah, entonces, él a las siete y media, él a las ocho. Y dábamos la oportunidad que cada área lo dijera. Desde el tema de normatividad y ciertos recursos humanos, nosotros sí necesitábamos que nos reportaran quién está en qué horario, para llevar el control de horas, porque también son temas de productividad que la empresa no puede regalar tiempo. Pero sí se puede llegar a un gran acuerdo, como dices, por áreas, porque yo soy área administrativa, tú eres área, a lo mejor, de otro aspecto técnico, que tienes que estar a un horario que es la producción de algún producto administrativo, ¿no? Sí se hace, pero la recomendación de nosotros en este caso es que sea un proyecto de implementación general, que sea de toda la empresa y no de un área, porque si no se empiezan a ver los privilegiados y generan el estrés a todos los demás. Bueno, comento, en mi casa, acá las mujeres trabajan una hora menos la vida. ¿Me estás originando? Pero, ¿mande? ¿Me estás originando esto? No, lo que pasa es que el área donde se ocupan más mujeres es un nivel socioeconómico difícil. Son madres, casi la mayoría solteras, ¿cómo dicen? Madres luchonas. Madres luchonas. Entonces, siempre manejaban ese estrés. Flexibilizamos el horario para las mujeres, pero me echa encima la atención de los hombres. Pero, no, les ha tocado tener que entender eso, ¿no? Esa situación. A ver, tú vienes, te enviste tu cama, lavaste un baño, barriste, trapeaste, dejaste la comida, ¿no? De ahí que nuestra recomendación cuando se hace eso es que se ha generalizado. O sea, si vas a implementar áreas flexibles, tienen que ser accesibles para todas las personas en la medida. Porque es lo mismo, si lo haces por área, si lo haces por género, generas un estrés a la otra mitad que se quedó afuera de la posibilidad de tener. Y la comunicación, ¿no? Eso es a lo que hay. La comunicación. Es que le vamos a aplicar la norma a Daniel, porque ya está estresado porque le toca pasar. Yo solo te diría, ¿qué instancia es la que multa? Porque muchas veces en todas, en muchas empresas te dicen, es ponerte la camiseta y quedarte tres horas extras más y eso. Pero, ¿quién realmente va a estar al pendiente de todo eso? o de si eres una empresa de 5 que quieran que aparte que contestes el teléfono o la viese en baño entonces, ¿qué instancia es la que va a multar o quién es la que de verdad va a estar checando? No la tengo muy clara pero te investigo y se los digo Entonces, por favor Perdón, les dije que no va a decir el salario emocional será clave, ¿tú ven lo que es el salario emocional? El salario emocional si es clave y les voy a decir un poquito el salario emocional es toda esa suma de incentivos y de cosas que la gente no percibe como salario pero que le hacen el trabajo bonito es una herramienta que tenemos las empresas para que las personas vengan más felices a trabajar, acá hay algunos ejemplos esto de los horarios flexibles forma parte del salario emocional hacer teletrabajo o lo que es el home office también forma parte de esto planes de capacitación hay empresas que hasta llegan a tener su propia guardería días libres beneficios sociales capacitación reconocimientos todo este tipo de actividades que van más allá de te doy más dinero pero te quedas que trabajar 20 horas son las que las están representadas dentro del concepto que llamamos salario emocional que sí es una de las partes que fuera mucho para los aspectos de esta norma nosotros estamos en la de esa economía que es el interconcentro que está que tiene ya desarrollado un curso que se llama saliendo de la caja que es un curso para es un programa que sí sí ayuda a cumplir la norma 35 porque es un programa que se hace para que la gente pueda saber cómo manejar el estrés como decían algunas de las estadísticas es de que esta norma por qué se hace las cuestiones no saben por casualidad cuando el 30% de los mexicanos está según la OCDE padecen estrés laboral sufren síndrome de burnout y se empiezan así como a sentir el 80% de las empresas no se hace responsable de ese estrés es típico que digas que estás bien estresada y que tienes mucho trabajo y que la empresa no importa ¿no? entonces acá habla todo de una metodología que nosotros a través de este curso lo que hacemos es identificar a ti dónde te duele el estrés y darte las herramientas para que tú solo te autocontroles porque el manejo del estrés con mucho que te enseñen depende del autocontrol emocional ¿no? entonces es el control del estrés y reconocer cuáles son tus fuerzas fuerzas impulsoras tus creencias reconocer toda la toma de responsabilidad hay talleres desde 4 horas 8 horas hasta 16 horas dependiendo los casos es una información que le debía yo a Daniel preguntarle y de una vez aprovecho para baterla con dos ¿no? este es un poquito el temario que se maneja en este taller de 4 horas en donde empieza a desyablar del estrés y sus causas la calidad de vida personal el ciclo de pensamiento las emociones que son las que generan el estrés y incluso darle a las personas técnicas de manejo del estrés conceptos de reprogramación cerebral que ya está por temas de renegociencia y algunas cosas ya más divertidas que el mundo empresarial ¿no? entonces técnicas como la de la emoción del fluido que es el de que son ya técnicas muy personales que tú te puedes aplicar y sobre todo nuestros talleres tienen que estar enfocados a generar compromisos personales que te llevas de aquí que vas a empezar a implementar mañana y cómo vas a seguir ese taller está disponible y en cualquier que esté pensado se puede acercarse el mundo o por nuestra vida ¡Gracias!